De forma pacífica estamos haciendo prevalecer nuestros derechos acá en el cuarto anillo dobleguía de la guardia. No somos maleantes, no somos narcotraficantes, simplemente estamos viniendo a exigir que el censo no se postergue. Nos están trayendo policías como si fuéramos maleantes a llamados del movimiento socialismo. El señor ministro de gobierno va a ser responsable de todo lo que pueda ocurrir aquí, porque ha traído sus hordas masistas para amedrentar a los vecinos en movilidades cero kilómetros, en movilidades de lujo, donde supuestamente ellos están trabajando, donde supuestamente ellos están trabajando. Ha traído para amedrentar a la policía cuando la policía su deber fundamental es hacer prevalecer el derecho a la tranquilidad y la paz social. Pero simplemente vienen a proteger a los masistas, vienen a proteger a los masistas. Claro ejemplo está que estamos desde las 12 de la noche nosotros aquí y no había masistas. Y ahora que vienen a los masistas a la cabeza de Rolando, un latino policía. A la cabeza de Rolando y una concejal masista, viene la policía al llamado de ellos. No nos van a amedrentar, no nos van a perseguir a nosotros, no somos narcotraficantes, delincuentes. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieren revisar esta movilidad? Esta es mi vehículo, si quieres revisarlo. Una orden de carteo, revisando. Vengan, acá nuestras mujeres nos las violan todos los días, nos las tiran ahí violadas. no pueden ustedes agarrar y revisar mi vehículo yo soy diputada no pueden agarrar y revisar quiero ver la orden me avisa si quieres revisar mi vehículo que tenga la orden ¿qué es lo que pasa? no somos narcotraficantes ¿por qué no quiere vivir? ¿por qué no es obligación a Dios oficial? ¿es maleante? no es maleante, no es todo operativo toda la noche han pasado borrachos y no les han dicho nada nada ¿qué es lo que pasa? han hecho un montón y les hemos mostrado y nada por eso me venía acá a hacer el orden ¿quién está a cargo del operativo? ¿de quién ha recibido la orden? ¿quién ha recibido la orden? ¿quién ha dado la orden? ¿por qué tanto atropello? él es el presidente de la Unión Gobernatoria está en mi vehículo yo soy diputada ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿circule presidente? vamos a una cadena una cadena una cadena una cadena una cadena una cadena si es ella ¿por qué no está siéntelo ahí? dale ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? son maleantes, narcotraficantes ¿por qué no le piden drogas? hay unas camionetas allá con piedras y bolquetas ¿por qué no van a eso? hay unas camionetas allá no le has estado haciendo tanta atropello tanta persecución que quieren hacer ¿quién está a cargo? ¿A cargo de los polis? Y por último, yo puedo tener fuentes. No hay nada más que fuentes, no hay nada más que fuentes. ¿No hay que rezar? No, 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 no. El peor vehículo en movimiento, no pueden juzgar ellos. Mucho abuso del poder, mucho abuso de la gente. Gmakar Coelho 5,000 xV 7,000 xV 7,000 xV 7,000 xV 7,000 xV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.